Baby, quiero, quiero comerte completita Me gusta que te resista, que me bailes mientras fumo y me alejo Por favor, dame una pista pa' buscarte suerte mía Tú sabes, chori, contigo yo me trago Vente y ya perdémonos, vamos a hacer el cápsulo Déjame entre el humo y tu carita, yo me quedo Loco, nos morimos de grano, sabes que si quieres me llamas Ya te dije todo lo que te haría, ahora solo quedé amanecer en tu cama Y no quiero que diga nada, tú y yo una fiesta privada Y bajame así pa' ver y perdón entre nuestras miradas Tentándome, te la pasas, chori, fotos, enseñándome Tu furimato, imaginándote, tocando tu piel Todo lo que dices por mensaje es lo que te voy a hacer Baby, quiero, quiero comerte completita Me gusta que te resista, que me bailes mientras fumo y me alejo Por favor, dame una pista pa' buscarte suerte mía Tú sabes, chori, contigo yo me enredo Vente y ya perdémonos, vamos a hacer el cápsulo Dónde me cego, no me cago, no me cago ¡Suscríbete al canal!